¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy vamos a estar probando un concealer nuevo de la marca ELF y es ELF KEM. Promete durar hasta 16 horas, tiene full cobertura y dice no marcar las líneas de expresión, ¿ok? Hoy voy a estar probándolo y vamos a ver si todo eso que promete es cierto, ¿ok? Viene en 18 diferentes tonos, que me parece bastantes tonos para hacer un concealer de drugstore. Solo tiene un costo de 5 dólares y trae 6 mililitros de producto, ¿ok? Yo compré el tono Medium Sans, aquí les hice un swatch de hace tiempo, disculpen que tengo otro swatch, lo que pasa es que estaba grabando otros videos, para ver si en verdad oxida, ¿ok? Entonces ahorita les voy a hacer un swatch nuevo, porque este ya tiene tiempo para ver si en verdad oxida. Yo creo que sí, porque, miren acá, ¿ok? Este es el que acabo de aplicar y miren la diferencia, yo diría que como 2 o 3 tonos más oxida, ¿ok? Yo cuando compré este, yo había pensado en comprar como un light sand, pero cuando lo vi en Walmart lo vi demasiado claro, igual este yo lo vi claro, pero bueno, como supe que oxidaba, escuché que oxidaba, lo compré. Cuando recién me lo aplico, me lo veo bastante claro, pero tomando en cuenta que oxida como 2 tonos más o menos, cuando lo vayan a comprar, si lo quieren probar, tengan en cuenta al escoger el color que oxida, ¿ok? Yo voy a estar haciéndole el demo o la demostración en el momento de aplicarme el concealer y les estaré diciendo mis opiniones a medida que me lo aplico, igualmente al final del día les voy a hacer un clip para que puedan ver cómo luce el concealer, a ver si en verdad resiste tanto, como, o sea, no lo voy a probar por 16 horas porque no me da chance, ustedes saben que yo voy al gimnasio y me tengo que quitar todo el maquillaje antes de ir, pero vamos a ver cuántas horas puedo estar probándolo para decirles mi opinión acerca de él, ¿ok? Ustedes saben que siempre mi preferido ha sido el de Tarte, me gustan otros, me gusta el de Huda Beauty, me gusta el de Too Faced, el Born This Way, esos tres son mis favoritos hasta ahora en cuanto a alta gama, pero el de Tarte es el que lidera las opciones. Ya ustedes saben por qué, porque resiste bastante, de hecho cuando me llora el ojo, que algunos de ustedes deben saber que a veces me llora el ojo, el de Tarte resiste, es como a prueba de agua, entonces, bueno, cuando yo tengo el ojo así sensible o cuando voy a un evento que sé que voy a durar muchas horas o cuando quiero estar impecable todo el día, uso el de Tarte, ¿ok? Pero les voy a hacer objetiva, o sea, de mi pensamiento acerca de este concealer tomando en cuenta su precio, ¿ok? Y también la cantidad que trae, ¿ok? El de Tarte trae 10 mililitros, este trae 6 mililitros, aunque se ve bastante grande, ¿ok? Entonces, vamos a abrirlo para que vean el aplicador, es bastante grande, me encanta, es más o menos como los de Tarte, me parece súper cómodo porque el de Huda Beauty, una cosa negativa que le veo es el aplicador, no me gusta para nada, de hecho, me parece tan incómodo que casi que nunca lo uso porque me parece que es como perder más tiempo, hay que buscar una brocha para aplicarlo porque no me gusta con ese aplicador, o sea, yo veo más práctico este tipo de aplicador, aunque digan que no es muy higiénico que digamos, pero es lo más práctico y lo más rápido, ¿ok? El packaging me parece súper lindo, bien clásico, es de plástico. Ahora vamos con la demostración. Ok, ya tengo mi maquillaje de ojos porque este es otro video que les estoy haciendo, entonces, bueno, voy a proceder a demostrarle la aplicación del corrector, ¿ok? Yo compré el color Medium Sun, normalmente me gusta comprar dos correctores de la misma marca, o sea, uno, dos o tres tonos más oscuros que mi color de piel, que es para neutralizar la zona de la ojera, aunque yo no tengo tanta ojera, pero siempre me gusta como neutralizarlo un poco para entonces aplicarme el corrector de uno o dos tonos máximo más claros que mi piel, que es para iluminar, ¿ok? Yo apliqué, yo compré este, este es claro, a pesar de ser un Medium Sun, es un poco claro para mi gusto, pero bueno, yo quiero ver cómo se comporta el corrector comprando un solo color para iluminar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la aplicación. Ya también me había aplicado la base, mezclé estas dos. Por si quieren saber. Ok, ahora voy a difuminar con mi esponjita. Ok, tiene buena cobertura. Y se difumina rápido, ¿ok? Ok, tiene buena cobertura, más no cubre totalmente las pequitas que tengo ahí, de este lado. Tal vez, si yo me hubiera aplicado un color primero para neutralizar uno o dos tonos más oscuros, de repente me taparía esas pequitas ahí, ¿ok? Ok, ahora voy a sellarlo. Voy a usar este polvo, el polvo de Fit Me en el tono Fair Light. Voy a usar la misma esponjita. Ok, ya me apliqué el polvo. De verdad que se ve súper difuminado, súper suave la zona ahí, ¿ok? Voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Aquí en esta zona, bueno, se marcan un poquito las líneas de expresión, ¿ok? Un poquito bastante. Ok, son las 11 y 16 de la mañana. Voy a estar usando el corrector durante todo el día. Luego, al final del día, les haré un clip para que ustedes vean cómo luce el corrector y para darles mis pensamientos finales acerca del mismo, ¿ok? Ok, son las 5 y 21 de la tarde. Ya tengo 6 horas usando el concealer, el corrector. Vamos a echar un vistazo a ver cómo luce. Voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver. Ok, o bien acá, la marca de mis lentes de son. No me he retocado para nada, no me he aplicado polvo, nada de nada, ¿ok? Ok, ¿qué pienso yo del corrector? Ya ustedes pudieron ver cómo luce el corrector ahorita a pasar 6 horas. Siento que comparando o relacionando el precio del corrector con lo que trae el corrector, cómo funciona el corrector, cómo se comporta, pienso que el corrector funciona muy bien. Son solo 5 dólares por 6 mililitros de producto. Me parece que se comporta muy bien tomando en cuenta eso. Siento que no se me ha desvanecido el corrector para nada. Lo siento que no se ha movido, que está en su mismo lugar, tal y como cuando lo apliqué. Lo único que detallo es que me marca o me remarca muchísimo mis líneas de expresión. No sé si se pueden dar cuenta acá. Ok, me las remarca mucho. Siento que para una piel seca puede que este concealer no le funcione tanto, al menos que intente hidratar muy bien la zona antes de aplicar el corrector. Tengo que aclarar que yo no lo hidraté antes de aplicarme el corrector, porque quería ver cómo se comportaba por sí solo. Pero sí, eso es lo que noto. O sea, siento que el color, aunque se oxida, me quedó perfecto para mí. Siento que tiene una buena cobertura. O sea, no es tan tan full cobertura, ¿verdad? Pero sí cubre muy bien. Se ve sedosa esa área ahí. Siento que perdura, por lo menos esta señora resistió, pero siento que me enfatiza un poco las líneas de expresión. A pesar de eso, siento que es una buena opción para diario, para aquellas personas que a lo mejor tengan piel grasa, ¿verdad? Que no tengan la piel seca, para que no se les remarque tanto las líneas de expresión. Aunque yo no tengo piel seca ahí, pero bueno, me hace remarcar un poco las arruguitas ahí o las líneas de expresión. De repente con un buen intratante ahí no me ocurre eso. Sí lo usaría, ¿por qué no? Por lo menos para una salida rápida, para ir a comprar algo, que no sea algún evento. O sea, ustedes saben que siempre para un evento, para cosas importantes, prefiero usar mil veces el de Tarte. Pero por su precio es una buena opción para diario, para no gastar tu corrector, vamos a decir, de alta gama. Es una buena opción, ¿ok? Yo pienso que se comporta más o menos como este, el de Makeup Revolution. Yo les tengo un video probándolo aquí en mi canal. Se los voy a poner aquí arriba por si quieren ir a chequearlo. Este corrector cuesta 7 dólares y solo trae 3.4 mililitros. O sea que este viene saliendo más económico aún que el de Makeup Revolution. Y me parece que se comporta muy bien, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!